Plantear que el regreso va a ser un proceso lento, cuidado. Nos vemos la hora de ver la universidad llena de jóvenes y trabajadores otra vez. Y en la universidad estamos trabajando y preparando el retorno a la presencialidad. Esta presencialidad que pensamos, una presencialidad cuidada, manteniendo los protocolos que hemos aprobado, y estamos muy cerca, por lo menos para muchos, de querer volver. No solo para cuidarnos a nosotros mismos, sino también para cuidar a nuestros seres queridos y a toda la comunidad de la UNQ. No solo para cuidarnos a nosotros mismos, sino para cuidarnos a nosotros mismos. Gracias.